Buenas noches a todos y a todas para el grupo Derecho Administrativo Costa Rica es un gusto saludarlos y saludarlas en esta tercera charla antes de iniciar la ponencia de hoy quisiera recordarles o o informarles que las dos primeras ponencias la primera relativa a temas generales de Derecho Administrativo Global y la segunda que tuvo relación con temas de la OCDE la pueden las las pueden acceder o las pueden ver en la sección de de videos del grupo estamos muy satisfechos estas dos estas dos presentaciones anteriores ya tienen cerca de de doscientas reproducciones siendo la primera actividad que estamos organizando en este grupo y en este contexto quiero darles una gran noticia algo que nos que nos regocija ciertamente y es que para de hoy en quince y a manera de cierre de este de este ciclo de conferencias en materia de Derecho Administrativo Global vamos a contar con la participación del profesor colomba eh colombiano Sierra Cadena él es uno de los PhD más prestigiosos de Colombia y ciertamente de las personas que más domina este tema y él nos expondrá eh uno de los temas uno de los puntos que genera más más controversia en en materia de Derecho Administrativo Global y no quiero adelantar mucho del del tema pero ya verán que será una excelente una excelente ponencia el día de hoy como lo hemos estado acostumbrando en las dos ponencias anteriores habrá una una ponencia en un primer momento y después un espacio para que ustedes hagan hagan sus preguntas o sus comentarios me permito en este momento a presentar al doctor Aldo Aldo Milano Sánchez quien nos va a hablar del tema Derecho Administrativo Global la influencia de los fallos CIADI en el Derecho Administrativo Interno Costarricense eh don Aldo Milano Sánchez es doctor en Derecho del programa latinoamericano de doctorado en Derecho del aula CID es doctor en Derecho también del programa de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España tiene un diplomado en estudios avanzados de Derecho Constitucional también de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y aquí en Costa Rica es profesor de Derecho Público de la LID University don Aldo eh tiene usted la palabra eh estamos ansiosos de escucharlo muchas gracias eh a Jorge eh efectivamente eh estamos por eh por eh eh iniciar esta exposición relacionada con eh el la el el derecho global administrativo global y la influencia que en este tiene el CIADI aunque voy a hacer una precisión eh este una precisión conceptual como lo van a ver eh en cuanto a si estamos o no estamos en el caso de la influencia que eh se da de parte de los fallos eh en este caso arbitrales eh del CIADI en el derecho administrativo eh interno voy a compartirles la eh presentación solo que necesito que eh me permitan compartir porque no 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 está habilitado el sistema para compartirla como como lo vamos a ver la y y lo comentó Jorge en la primera de las eh de las ponencias el el derecho administrativo global es una es una noción eh en en formación y para algunos tiene una una significancia y para otros tiene otra eh la profesora Darnaculeta Gardela lo ha analizado en la revista de administración pública española Jorge mencionaba un poco esto en su primera en la primera ponencia de este ciclo como ven ahí eh se trata de un concepto clave pero que no tiene madurez suficiente eh yo diría que incluso es es difícil eh terminar de eh definirlo en el sentido de que cuál es el contenido del derecho administrativo global porque dependiendo de quién hable del tema así será su contenido eh por ejemplo eh el en en la universidad de Nueva York que es donde nace el concepto del global administrativo eh se habla de un derecho administrativo eh global que básicamente se manifiesta por formas de regulación transgubernamental y de administración diseñada a enfrentar las consecuencias de la independencia globalizada en ciertas áreas eh un poco de eso es lo que causa precisamente el ingreso de Costa Rica a la OCDE y por eso fue que invitamos en la sesión anterior a don Ronald Saborido para que nos hablara del tema y como recuerdan el tema de la eh regulación de las compras públicas fue objeto de análisis por parte de la OCDE eh en nuestro caso pero también la regulación bancaria la reforma a la ley orgánica del banco central deriva de uno de los requerimientos de la OCDE eh y eh pues este el origen de estas directrices estos conceptos básicamente se relacionan en lo que al global administrativo se refiere en este concepto particular que se tiene por parte de eh profesores de la eh Universidad de Nueva York eh a directrices directrices criterios recomendaciones de gobernanza derivados de organizaciones que incluso pueden ser no gubernamentales unas de ellas eh la OCDE otras en materia de regulación bancaria eh entre otras eh que pueden terminar siendo pero no necesariamente norma eh en en el derecho administrativo interno y que por eso lo influencian es decir estos criterios de eh estas entidades influencian el derecho administrativo interno sea en su interpretación o en eh sus fuentes eh hay otra manifestación conceptual que eh es alemana eh derivada de análisis del profesor Schmidt-Azman que mencionó Jorge y no voy a entrar en detalle por eso eh pero es un poco para que recordemos que la noción tiene distintas eh digamos eh distintos sesgos distintos eh conceptos que eh evidencian lo que la profesora Darnaculeta eh decía de que le falta madurez a esto del llamado derecho administrativo global y hay otro concepto que se cruza eh y que es eh de importancia eh deriva y y bueno se fue fue objeto de un seminario un coloquio internacional en en la Universidad de París II en Sorbona en mayo del dos mil dieciocho y le denominan no ya derecho administrativo global sino la internacionalización del derecho administrativo en el prefacio de ese del libro que recién se publica este año a inicios de este año eh de de todo ese seminario y las distintas exposiciones que se dieron eh en el prefacio el profesor Gilles Gouyelmi eh hace una una ponderación que me parece bastante importante muy fina en el análisis eh de que la internacionalización del derecho administrativo tiene a su juicio dos tipos de eh o hay dos fenómenos de internacionalización lo que hemos comentado en la primera sesión y se complementa en la segunda de este ciclo que es la aparición de un derecho administrativo global de naturaleza global y el segundo que se refiere más a lo que hoy voy a comentar que es la influencia externa que proviene eh de entre otras eh manifestaciones el eh la sumisión por ejemplo del estado de los estados al arbitraje internacional y a las consecuencias de las decisiones arbitrales el profesor Gouyelmi habla de otras influencias más propias del derecho europeo comunitario europeo eh discrimina dentro de eh todas estas influencias básicamente eh algunas y dentro de ellas dentro de la internacionalización eh nos nos interesa hoy la derivada de la sumisión del estado en este caso costarricense al arbitraje internacional de inversión y eso eso surge de eh básicamente de los tratados de inversión bilaterales de inversión eh y de algunos tratados de libre comercio cuyos capítulos de inversión como el CAFTA por ejemplo y como el el acuerdo con 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 la Unión Europea incluyen eh más o menos el mismo contenido que tienen los llamados acuerdos internacionales de inversión como ven este es un un corte a dos mil dieciocho que hace la UNTAD eh a nivel mundial eh se tiene acuerdos eh de esta naturaleza que les menciono por alrededor de los dos mil seiscientos cincuenta y ocho es decir que se trata de un fenómeno que entre el año mil novecientos ochenta y el dos mil dieciocho ha tenido una curva ascendente eh que ha venido descendiendo eh un poco pero que mantiene eh un crecimiento eh eh importante es decir hay alrededor de dos mil seiscientos cincuenta y ocho e instrumentos de derecho internacional sean bits o sean tratados eh de libre comercio que traen consigo eh el reconocimiento de garantías al inversionista extranjero eh un autor español Vigas Chillida señala que eh estos acuerdos eh pues representan un marco jurídico complejo y variable de solución de controversias mixtas y esto de controversia mixta es eh algo que hay que subrayar eh se les dice o llaman controversias mixtas básicamente porque son entre un estado y un inversionista es decir no entre dos estados como suele ser el caso en el derecho internacional público sino eh entre el estado un estado el receptor de la inversión y el inversionista eh de modo que discrimina de ese modo la doctrina entre las controversias entre estados y las controversias entre estado y empresa o persona eh física esto trae consigo consecuencias solo en el derecho internacional de la inversión que no es mi campo ni ni tengo la la pretensión de de atribuírmelo eh pues obviamente eh los acuerdos internacionales de inversión son los que van a arreglar la definición de las garantías sustanciales y las garantías instrumentales eh eh dentro del derecho internacional de la inversión pero no solo eso eh y vean que ahí en en pantalla expongo una de las eh publicaciones que se ha hecho del profesor alemán Rudolf Dolza que se refiere precisamente a que también estos tratados producen un impacto pero en el derecho administrativo interno doméstico eh de modo que esta eh digamos influencia esta internacionalización del derecho interno de la que habla el profesor Guglielmi ya había sido advertida desde el año 2005 por eh los expertos en derecho internacional como el profesor Rudolf Dolza eh de modo que desde las dos perspectivas sea la del derecho internacional público o bien la del derecho administrativo interno eh ya se está advirtiendo y se está concluyendo en que estos eh acuerdos internacionales de inversión tienen una notable influencia en el derecho administrativo interno y eso es lo que ocasiona el interés de este ciclo que hemos abierto eh en el eh en este sitio de derecho administrativo costarricense ¿Por qué? Porque pues muchas veces nos envolvemos eh nos abstraemos de el exterior y no nos damos cuenta por ejemplo que ya hay alrededor del mundo a dos mil seiscientos cincuenta y ocho tratados a dos mil dieciocho eh que influyen en el de los derechos administrativos internos de todos los países del mundo es decir es una realidad que no es eh escasa es eh muy eh elevado el número de tratados eh que se han venido formalizando que como propone el profesor Dolza y admite ya la doctrina de derecho administrativo eh eh interno francesa pues ocasiona genera un impacto en el derecho administrativo doméstico bueno y que son los acuerdos internacionales de inversión pues como les adelanté no soy experto en la materia pero bueno a propósito de mi experiencia como docente en eh en en derecho público en la carrera de comercio internacional eh me he tenido que involucrar para digamos familiarizarme un poco con estos acuerdos internacionales y bueno la doctrina señala que el contenido típico de estos acuerdos es el que tienen ahí en pantalla una definición de inversionista inversión que es el el que adquiere los beneficios del eh tratado si es que califica con el perfil eh que cada tratado define el ámbito de aplicación de ese tratado los derechos o garantías reconocidos al inversionista un sistema de solución de conflictos estado estado que no se excluye pero también el sistema de resolución de conflictos mixtos como decía vive chillida es decir el que se va a relacionar con estado e inversionista y bueno en el caso de costa rica cuál es bueno ahí lo tenemos en pantalla tenemos ya quince tratados de libre comercio con dos en proceso no todos con capítulos de inversión pero eh que tienen en gran medida eh garantías en esa en esa materia y si no las tiene en muchos casos eh o en algunos casos existiría en todo caso un tratado bilateral de inversión que ya tenemos dieciséis en total hay acuerdos eh internacionales comerciales hay treinta y uno y dos en proceso y lo cierto del caso y este es el objeto de la ponencia es que de esos treinta y uno eh acuerdos vigentes deberíamos ser capaces de extraer cuáles son las consecuencias las influencias que generan al derecho administrativo interno doméstico costarricense que es la tarea que creo yo tenemos a un pendiente y que obviamente no 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 tengo la expectativa de de cumplir y cerrar en esta exposición que más bien la planteo como una invitación para que evaluemos e investiguemos en estos temas eh dentro de las garantías que un acuerdo internacional de inversión típicamente establece eh son algo que para nosotros en el derecho administrativo es pues no muy conocido expropiación indirecta el concepto es un concepto sobre alrededor del cual muchos de los laudos en esta materia giran eh es un concepto eh que de algún modo difiere con la expropiación como como acto administrativo eh eh confiscatorio la propiedad privada que conocemos en el derecho administrativo interno eh es un concepto que es más propio del derecho internacional de la inversión y al que no me va a referir en extenso porque eh pues no es el objeto de esta eh exposición lo cierto es que muchas de las de las eh digamos de las conflictos que se resuelven en estas instancias se relacionan con si los actos administrativos ablatorios de la administración pueden o no ser calificados como una expropiación indirecta no son noción propia ya no del derecho administrativo interno sino del derecho internacional de la inversión otra es la famosa cláusula del trato nacional y de la cláusula de nación más favorecida que tiene que ver con con temas de si las conductas de la administración pueden ser calificadas como discriminatorias eh y de nuevo es típico en estos conflictos que se eh digamos se confronte se haga el test de legalidad de las conductas de la administración frente a cualquiera de estas dos garantías sustantivas que son las más usuales aunque no las exclusivas las únicas y la otra es la garantía instrumental el el reconocimiento el use standing eh que es eh pues si lo recordamos eh la ruptura de la llamada doctrina calvo eh que que nace en la Argentina que ha querido renacer a propósito de algunos eh laudos arbitrales que que han afectado a naciones como Venezuela Argentina eh e incluso Ecuador eh pero que básicamente lo que conducía era la imposibilidad de que directamente el el sujeto de derecho afectado pudiera eh plantear un debate eh conforme a las reglas del derecho administrativo interna perdón del derecho internacional eh público sino que exclusivamente podía hacerlo si se le daba el amparo eh por parte del estado eh de donde eh es eh vamos a entender entonces que uno de los principales aportes de estos acuerdos internacionales de inversión eh es precisamente el reconocimiento del use standing es decir la posibilidad de plantear lo que llamábamos son cláusulas perdón controversias mixtas al conocimiento de un tribunal arbitral bajo normalmente la regla CIADI o eh en algunos casos por parte de reglas un citral aunque utilizando eh el el CIADI como centro que administra el eh arbitraje aunque no es este digamos una regla eh ineludible eh de modo que como ven la idea de todo esto básicamente es una es una es parte de la política de atracción de la inversión extranjera que es una de las fuentes de desarrollo económico más importantes que tiene en especialmente países como Costa Rica y que lo que procuran es darle certeza jurídica al inversionista extranjero que se acerque invierte en un país que no es de su nacionalidad y que pues eh en muchos casos eh desconfía de la independencia de los poderes judiciales lamentablemente en el lado de América Latina sobran los ejemplos de por qué es es razonable desconfiar de poderes judiciales que son eh capturados como ha sucedido en Venezuela en Nicaragua eh eh en Ecuador Bolivia etcétera de modo que eh pues un mecanismo para el para que la inversión se sienta eh sienta atraída dentro de otras medidas una de ellas es que el país eh suscriba este tipo de acuerdos internacionales en sus dos modalidades eh recientemente la doctrina del derecho administrativo ha empezado a ocuparse de este tema creo que tardíamente eh porque pues como vieron el el proceso de aprobación de los eh convenios eh pues no es tan reciente desde hace ya varios varias décadas esto viene sucediendo lo que pasa es que como he señalado tengo la percepción de que hemos estado ensimismados en el derecho administrativo interno y y le hemos hemos hecho hemos hecho las de la avestruz no hemos querido ver hacia afuera y eh no nos hemos percatado de que eh hay todo un desarrollo de tratados bilaterales de laudos arbitrales eh de eh tipo internacional en materia de inversión que han venido influyendo al derecho administrativo entonces este autor venezolano eh nos dice eh en una publicación reciente que eh el arbitraje internacional de inversiones eh específicamente bajo el convenio CIADI eh pues no debería valorarse como uno eh tal vez a priori podría pensarlo como una derivación del arbitraje internacional comercial eh el propio de que se resuelve conforme a las reglas eh de la cámara internacional eh de arbitraje que está en París por ejemplo sino por el contrario dices del autor debe valorarse como un mecanismo de derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los inversionistas y claro aquí es donde eh la cosa empieza a adquirir la eh perspectiva que en esta en este ciclo de de exposiciones hemos querido transmitir a nuestra audiencia y es que que efectivamente aunque se trata de un arbitraje y decía la fe ayer uno de los primer primer autor de contencioso administrativo eh de la historia porque iba a decir de Francia pero como nace en Francia es el primero de la historia la fe ayer decía que el arbitraje y el derecho público eran como el agua y el aceite no podían mezclarse incluso desarrolla un eh llamado principio de interdicción del arbitraje en derecho público que luego el Consejo de Estado francés repite hasta no hace mucho tiempo y y bueno entonces estamos hablando de algo que desde las eh eh doctrina se nos había dicho que era incompatible pero ya no solo es un arbitraje sino que además es un arbitraje internacional mixto en el sentido de que es un inversionista versus el Estado eso definitivamente es eh podía ser ciencia ficción hace algunas décadas lo cierto es que eh incluso Francia llegó a entender que era una tendencia eh pues inevitable cuando eh la firma Walt Disney se decide hacer un Walt Disney en París eh bueno es una inversión extranjera en un país eh desarrollado Francia pero eh igual el inversionista extranjero en este caso norteamericano desconfía de las cortes francesas y dice yo invierto pero necesito una cláusula arbitral internacional eh bueno salió a relucir la Ferriere y todo el el los fallos eh del Consejo de Estado francés pero al final se determinó que lo cierto es que lo único que impedía que eso pudiera hacerse es decir que el Estado se someta al arbitraje es que hay una ley que lo autorice y así fue como terminó haciéndolo eh el Estado francés con Walt Disney una ley aprobó autorizó al Estado a convenir con un Disney en una eh en una cláusula arbitral de esta naturaleza de modo que ahí se cayeron bibliotecas enteras eh de un dogma que decía que el el Estado no puede someter sus eh conflictos al arbitraje y no solo al arbitraje sino al arbitraje ahora internacional eh se trataba de una un cuestionamiento político y realmente no jurídico eh como es obvio luego Francia ya tiene otras ejemplos donde ha suscrito en proyectos de de concesión de obra pública eh cláusulas arbitrales de esta naturaleza lo cierto es que roto ese dogma caído ese dogma eh efectivamente ahora la doctrina empieza a decir bueno pero tengamos en cuenta que este es un mecanismo de derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los inversionistas es decir que lo que ahí se resuelve va a causar influencia definitivamente en el derecho administrativo interno y bueno en el caso costarricense que podemos decir al respecto ese esa influencia se ha venido produciendo o no se ha venido produciendo voy a poner algunos ejemplos que eh estoy voy a confesar todavía en proceso de estudio en en los cursos que imparto eh hacemos ejercicios de casos concretos y hemos estado analizando varios de los que ya han sido conocidos y resueltos por el en bajo el en la regla CIADI por los respectivos tribunales arbitrales por ahí un un prestigioso autor francés español perdón que expone expuso en ese coloquio eh decía algo que a mí me parece que no es correcto eh y y que quería mencionar el ejemplo de Costa Rica don Jaime Rodríguez Arana Muñoz hablando del arbitraje de inversiones señala que el problema de esos arbitrajes es que siempre eh se condena a los estados eh pues no sé si será el caso español o no sé con base en cuál eh ejemplo lo afirma este autor pero si analizamos el caso costarricense no podríamos jamás decir eso eh los resultados que Costa Rica ha tenido en los distintos arbitrajes a que se ha sometido realmente son a mi juicio los que correspondía que se tuviera por la naturaleza del debate y eh en modo alguno son eh sesgados es decir Costa Rica ha tenido eh me parece a mí resultados muy razonables el primero es este el eh caso Santa Elena de hecho en la en la doctrina en la literatura en materia de arbitraje eh de inversión es muy citado que Costa Rica es famosa en ese ámbito porque en este caso concreto es uno de los de las fórmulas excepcionales si se quiere para las cuales se somete por medio de las cuales se somete un estado a la jurisdicción de un arbitraje internacional de esta naturaleza eh en este caso Costa Rica decidió una vez que el conflicto estaba abierto eh suscribir un acuerdo arbitral es decir no había ningún tratado bilateral que la obligara ni una ni ningún instrumento eh internacional que la obligara sino que básicamente obviamente cierto es incentivada por eh una importante llamada atención de la embajada norteamericana eh que ponía en entre dicho eh los apoyos financieros Costa Rica decide eh digamos que voluntariamente pongámosle comillas a ese voluntariamente eh suscribir con este inversionista norteamericano un eh acuerdo arbitral y acudir a resolver la disputa en la vía arbitral hay que decir y esto es un un tal vez un una situación que se repite en varios casos como lo vamos a ver que ya en este eh en este caso de compañía de desarrollo Santa Elena contra Costa Rica había habido no una sino múltiples intervenciones de los tribunales costarricenses sea la sala constitucional con varios amparos sea procesos tanto para eh ordinarios de aquel momento para debatir si procedía o no la expropiación como el proceso mismo de la expropiación abiertos en la jurisdicción contencioso administrativa sin embargo lo cierto es que era realmente un caso donde efectivamente el estado había dispuesto una expropiación y muchísimos años después no había indemnizado eh de modo que era un caso indefendible en estrados judiciales locales o arbitrales pero el punto no era tanto ese sino bueno te demole término a esta a este debate y bueno demole término entonces en la vía arbitral porque si lo hacemos en la vía contencioso administrativa va a tomar muchos años más de los que ya de por sí tenía el debate por supuesto la pretensión indemnizatoria de la compañía de desarrollo Santa Elena era descomunal el tribunal arbitral no atendió esa pretensión patrimonial y la redujo en una suma bastante razonable pero hay otro tema importante que yo rescato de ese caso al margen de si había o no que indemnizar que creo que no era un debate simplemente había que indemnizar es que el laudo valida que por razones de eh tipo eh ambiental eh se pudiese expropiar la eh en este caso la propiedad para un propósito público es decir que validó el el objeto el fin el motivo más bien de la decisión de expropiación lo que a mi juicio hace ver que el ejercicio de esa potestad la más ablatoria todas eh por parte de la administración pública costarricense pues no está censurado por el derecho internacional eh de la inversión si bien si existe el deber de hacer una indemnización en un plazo razonable lo cual de por sí entiendo yo el eh al menos teóricamente nuestro sistema jurídico lo exige también de modo que este primer caso es una eh digamos ratificación a mi juicio de que la ponderación de los intereses públicos y privados no tiene el sesgo que hay muchos en la doctrina le asignan a estos laudos arbitrales que es que siempre se le da la razón al eh inversionista y en este caso eh pues creo que no lo fue así porque la pretensión básicamente de indemnización se redujo sustancialmente eh después de que se había eh deducido una pretensión realmente eh salida de toda razonabilidad de modo que este caso tiene a mi juicio ese primer eh esa primera influencia en el derecho administrativo la influencia instrumental el estado costarricense tiene potestades suficientes para someterse abierto un conflicto a una resolución arbitral eso no lo prohíbe nadie no se lo impide nadie y el derecho internacional público tampoco y lo otro el estado costarricense según el derecho internacional interno y el externo el internacional digamos la las reglas internacionales de protección a la inversión puede expropiar por razones de corte ambiental y debe indemnizar conforme a parámetros y criterios razonables en un plazo razonable también cosa que era básicamente la 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 indefendible en el caso concreto que nos ocupa otro caso más reciente es vamos a llamarlo el caso las olas ahí en todos tienen el número de del caso eh de 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 siad y que por cierto este se reguló no por las reglas siad y sino por las reglas de un citral para el aspecto eh básicamente procesal este es un caso muy interesante a mi juicio y que merece un estudio detallado porque eh pues lo que se discutía era que había una afectación era ilegítima de acuerdo con el derecho internacional de la inversión extranjera eh que había una afectación ilegítima porque se impidió el desarrollo de un proyecto eh turístico aduciéndose la afectación de un humedal es decir que dentro del área del proyecto eh resulta que había un humedal y que por esa razón las distintas administraciones eh públicas eh entendieron que no era viable eh su desarrollo por ahí interviene eh interviene eh la municipalidad interviene otras entidades eh de del SINAC etcétera eh del MINAE incluso esto va a la vía penal la y este la fiscalía interviene etcétera el debate en este caso eh fue un debate del que salió bien del estado costarricense y a pesar de que eh pues no fue que se se digamos se se tuvo una estrategia para evitar ese cuestionamiento porque no es el caso pero lo cierto es que luego de un amplísimo análisis de la legislación ambiental costarricense interna en el auto arbitral se valida la eh actuación del estado costarricense que impidió el desarrollo turístico incluso se censura al inversionista por su digamos mala fe en la forma en que actuó eh eh pero esto luego de un análisis de la legislación ambiental costarricense análisis que se confronta con los eh principios y las garantías propias del derecho internacional y se dice Costa Rica actuó a derecho no hay modo de censurar ni eh desde el punto de vista del derecho internacional público su actuación la el impedimento del desarrollo de ese desarrollo turístico eh de ese proyecto turístico perdón eh amparado en criterios ambientales es un una actuación conforme y eh pues pasa el test de regularidad esa esas conductas del estado costarricense y se declina la demanda se desecha o rechaza la demanda lo interesante del caso pero bueno no no puedo extenderme es precisamente que todo eso se hace luego de un amplio análisis de la legislación ambiental costarricense aplicable precisamente para establecer a mi juicio eh en el criterio del tribunal de que no hubo una aplicación discriminatoria al inversionista extranjero sino que es la aplicación de las reglas aplicables a cualquier operador y a cualquier sujeto de derecho en nuestro país eh el segundo el tercer caso eh es el el caso un caso relacionado con el parque nacional marino baulas en este caso eh bueno como sabemos el parque marino baulas tiene dos eh tiene una delimitación marina eh como lo dice su propia denominación y hay y había o hay a mi juicio eso sigue no estando muy claro pero bueno hay una delimitación que afectaba en este caso a de nuevo un desarrollo turístico por razones de eh protección de la tortuga baula eh como sabemos los parques nacionales nacionales las áreas las de conservación en general pues se definen y desarrollan a partir de un objetivo de conservación particular en este caso el objetivo de conservación pues son las tortugas baulas eh que eh desoban en esta zona lo cierto es que un un inversionista extranjero desea eh pues desarrollar eh un proyecto turístico y se argumenta la imposibilidad de que esto se haga en razón de que esa porción del terreno era parte eh del parque nacional marino baulas entonces el debate es bueno la imposibilidad de desarrollar el ese proyecto turístico eh es discriminatoria no es discriminatoria es una expropiación indirecta o no lo cierto es que al final el tema termina resolviéndose ordenando que se indemnice por expropiación de hecho del que de la porción de terreno que se decía era parte del parque nacional marino baulas y que efectivamente no era no había sido eh eh indemnizado pero de nuevo como en el caso de eh anterior se valida la imposibilidad de su des del desarrollo de ese eh proyecto turístico por ser razonable el alegato del interés ambiental que tiene o tiene tenían o tienen hoy aún los terrenos en el en los que se pretendía su desarrollo eh como ven pues es una resolución bastante razonable eh es decir no se avala porque ni el derecho interno lo avala eh el que se pueda el estado apropiar de terreno sin la previa indemnización pero si se avala la posibilidad de que el el motivo el interés público que lleve eh a esa eh expropiación sea eh uno de naturaleza ambiental en este caso un objetivo de eh protección y amparo a eh la tortuga baula como ven los tres que hemos comentado son temas de corte ambiental que tienen que ver con la inversión extranjera cosa que eh a la que me referí eh tuve la oportunidad en su momento en el eh en el seminario de derecho ambiental que se llevó a cabo en Sevilla el año pasado un poco exponiendo como casualmente el sistema de eh del derecho comercial internacional tiene mecanismos que más bien están haciendo que se pueda hacer valer el eh de las garantías ambientales y se le dé solución a esto impidiendo el desarrollo de eh proyectos o inversiones extranjeras que lo puedan afectar el otro caso que me parece oportuno exponer el día de hoy y obviamente pues no no se puede entrar en detalle cada uno de estos merecería todo un debate eh este de de la de los detalles de cada uno de los de los casos es el caso Riteve eh este es un caso eh muy particular porque eh Riteve el contrato eh administrativo que se suscribió eh tiene una cláusula arbitral pero es una cláusula de arbitraje doméstico de hecho eh tuve la la experiencia de formar parte del tribunal arbitral que se conformó para eh intentar resolver el debate de que planteaba en este caso Riteve el debate básicamente consistía en que el estado costarricense había omitido eh actualizar la metodología tarifaria eh y de este modo pues el precio por cada revisión no había podido ser revisado actualizado eh en ese caso por la autoridad reguladora de los servicios públicos originalmente el contrato no lo remitía al ARCEP pero cuando se sometió al refrendo la contraloría advirtió que se trataba a su juicio de un servicio público y que por ende debía regularse entre otros por el principio de servicio eh público al costo y por ende la cláusula que tenía el contrato de de actualizarlo con una metodología preestablecida o que se iba a establecer perdón eh no era viable de modo que el debate al fin y al cabo era un debate puramente patrimonial que afectaba eh el patrimonio de Riteve y que eh se relacionaba con una omisión del estado costarricense la omisión básicamente consistía en no eh aprobar no contar con una metodología tarifaria y a pesar de que ya habían años de ejecución del contrato pues no era posible actualizar la tarifa el el debate originalmente como les decía se plantea ante la en la vía arbitral doméstica el tribunal arbitral decide que es competente para conocerlo pero eh se plantea un recurso en contra de esa decisión ante la sala primera aduciéndose la incompetencia porque se trata de materia eh no patrimonial muy cuestionable el el argumento y propia del derecho administrativo y por ende no susceptible de ser eh resuelta en la vía arbitral es decir lo que la ferrier había dicho hacía siglos atrás y que incluso en Francia ya se había superado eh en este caso la representación del estado entendió que no era así y que debía prevalecer el la prohibición cuando se relaciona con el ejercicio en este caso no ejercicio de una potestad eh de eh corte público pues no es posible el arbitraje la sala primera eh avala ese argumento de la representación estatal y se frustra el arbitraje eh doméstico acto seguido Riteve opta entonces por la vía judicial de lo contencioso administrativo y de lo contencioso administrativo y formula en aquel momento no regía el código procesal contencioso administrativo plantea un proceso ordinario ante el juzgado de lo contencioso administrativo donde plantea el debate de la lesión a su los intereses patrimoniales al equilibrio económico financiero de Riteve por la omisión en que incurre el estado el proceso da inicio eh no no se tiene eh aún la sentencia de primera instancia y eh se abre el proceso eh entonces en paralelo eh en la vía arbitral es decir Riteve es un consorcio conformado por una empresa española y al amparo del tratado bilateral de inversión Costa Rica-España esa eh accionista de Riteve eh eh pues funda en el tratado bilateral de Costa Rica y España su eh solicitud de someter ese eh de esa diferencia al eh arbitraje internacional en el CIADI. eh el proceso inicia se tramita eh eh por todo el plazo requerido mientras paralelamente avanzaba también el proceso contencioso administrativo y vean que esto va a tener luego una consecuencia eh como está en la pantalla lo que tienen eh en pantalla está extraído a la izquierda está extraído del el auto arbitral el auto arbitral eh analizando la admisibilidad de la demanda arbitral eh toma en consideración algo que se probó eh por parte de Costa Rica que fue el la sentencia del juzgado contencioso administrativo que declaró inadmisible la demanda de noviembre del dos mil doce eh luego el tribunal eh super o tribunal contencioso administrativo que eh confirma la decisión del eh juzgado en agosto del dos mil trece y luego eh el fallo de la sala primera de la corte que eh unánimemente eh rechaza la casación. Entonces al momento de dictarse el auto arbitral ya se habían agotado a lo interno todas las eh instancias eh que consistentemente descartaron la pretensión de Riteve. Eh las razones pues no interesan ahora lo cierto es que esa fue la resolución. Eso lo considera dentro de su lo 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 incluya dentro de sus considerandos el tribunal arbitral y termina también declarando la inadmisibilidad de la demanda arbitral eh por dos motivos de el primero porque buena parte de lo pretendido coincidida con lo debatido en estos procesos y el otro por un tema del tipo formal eh de admisibilidad eh regulados por los artículos que tienen ahí en pantalla en el tratado bilateral de inversión. Esto lo que me interesa rescatar es que eh en este caso eh se dio una eh digamos una situación muy particular donde un mismo debate se eh se formula en los en las dos jurisdicciones terminan teniendo el mismo resultado eh pero de algún modo son son señales a mi juicio de cómo es muy posible muy muy eh viable que en el futuro pues esta circunstancia se presente en otros términos pudiera ser que lo que en el proceso contencioso administrativo se debatió eh sea también revisado en una demanda arbitral internacional si es que eso es admisible que no siempre lo es según las reglas eh que tengan en los tratados bilaterales a veces es posible a veces no lo es y que exista una distinta perspectiva de lo que dice un tribunal versus lo que dice el otro o que no se debata en un contencioso administrativo pero que el arbitraje internacional censure la conducta eh del estado costaricense y que esa censura influya en el la interpretación y aplicación de reglas del derecho administrativo interno como es la hipótesis que plantea el profesor Guglielmi en el prefacio de la publicación que comentaba inicialmente esto eh definitivamente es algo que repito no es de extrañar que eh sea lo que motive a futuro una eh digamos influencia eh en este caso más bien fue el derecho interno el que influyó en una decisión del derecho internacional eh del arbitraje internacional pero pudiéramos estar en un escenario distinto eh lo cierto es que en ambos escenarios se discutió y precisamente por eso el arbitraje eh decidió que era inadmisible conocer de la disputa precisamente se conoció con relación a las mismas conductas de la administración costaricense bajo distintos torraceros sí pero al fin y al cabo la misma conducta que eh pensamos bueno que la forma en que los tribunales arbitrales interpretan que es viable según las garantías sustanciales de los distintos acuerdos eh comerciales eh en materia de inversión debe ser objeto de análisis de estudio por la doctrina eh por la jurisprudencia y debe influenciar incluso la normativa del derecho interno precisamente eh el profesor eh Guglielmi en ese sentido lo que dice es que estos fenómenos precisamente el que estamos eh comentando lo que hace es influir en las fuentes del derecho en la jurisprudencia y en la doctrina porque lo que se considera inviable desde el punto y legítimo eh desde el punto de vista del derecho internacional de la inversión debería ser tema de estudio eh de modo que se pueda desde esa perspectiva incorporar dentro del derecho administrativo interno esos precedentes la forma en que se interpretan normas eh que no necesariamente son normas todas del derecho internacional vean que en el caso de las olas se interpretó y evaluaron toda la normativa de tipo interno ambiental para resolver para laudar eh y bien este otro caso eh que está por resolverse a nivel internacional es el con el que cierro mi exposición de hoy eh igual que en el caso Riteve de algún modo eh eh pues se trata de conducta de la misma conducta de la administración que se somete a un eh a una evaluación de legitimidad de legalidad en el caso del proceso contencioso administrativo a lo interno y en el caso de eh el la gestión de México ante la Organización Mundial del Comercio a nivel de el derecho internacional eh en la columna izquierda eh extraje la eh por lo menos izquierda mía eh donde dice contencioso administrativo el eh el caso fue planteado ante el contencioso y ya fue resuelto eh decidiéndose la anulidad de algunas de las resoluciones adoptadas por el estado costarricense que impedían la eh importación del aguacate desde México como es usual las nulidades eh ese es un estudio que valdría la pena hacer algún día eh muchos de las nulidades si no son formales es por falta de motivación es uno de los pecados eh de las patologías más usuales de los actos administrativos y esta no es la excepción el tribunal no dice es una eh falta de motivación grosera no encuentra por ningún lado del contenido del acto la motivación por la cual se dispuso impedir la importación eh encuentra que es un vicio evidente y eh opta por resolver acoger esa porción de la pretensión de la demanda eh precisamente reitero por la el vicio de falta de motivación había otra pretensión que ahí tienen en pantalla que dice que los actos administrativos se declarara que los actos administrativos violentan las normas internacionales que prohíben eh eh que prohíben restricciones no adecuadas al comercio internacional en relación a esta solicitud dice el tribunal declina su competencia teniendo en cuenta que este tema ha sido ventilado ante un organismo internacional por México y Costa Rica eh que el mismo dio pie a acuerdos que están surtiendo efectos y que han sido valorados en esta sentencia eh por supuesto me parece que eh la la forma en que se planteó ese ese tema eh pues de algún modo llevaba razón el tribunal sin embargo es posible también eh considerar que bueno las las garantías de los instrumentos del derecho internacional son forman parte del este del derecho eh administrativo eh interno y podría haberse planteado de otro modo eh una pero bueno veamos cómo ahí hay una clarísima eh un entrecruce evidente notable notorio de eh el debate en el ámbito internacional en este caso no un debate planteado por un eh particular sino por el estado mexicano eh ante el organismo ante la organización mundial del comercio que también fue objeto de análisis a lo interno por el derecho administrativo que vaya a resolverse eh eventualmente en en el mecanismo que las partes el procedimiento de arbitraje que se acordó con México recientemente eh en el OMC eh no lo sabemos pero lo que sí podemos prever es que lo que ahí se resuelva va necesariamente a mi juicio tener que ser considerado por las administraciones públicas como una guía eh y como un parámetro adicional de la regularidad jurídica de sus eh de sus eh de sus eh actuaciones es decir hay un punto de contacto notorio notable en todos estos precedentes sea OMC sean CIADI eh eh de modo que entre el derecho internacional y el derecho administrativo interno ese es el punto de contacto eh uno de los dos que el profesor Guillermo propone como evidencia de lo que él llama con razón me parece la internacionalización del derecho administrativo interno y el objeto de estas actividades que hemos venido organizando es precisamente eso llamar la atención de los operadores del derecho administrativo interno de que este fenómeno está sucediendo hace un buen tiempo y de que hay que hay que volver la mirada hacia esas evidencias de esos laudos arbitrales esos acuerdos internacionales estos pronunciamientos en a nivel de OMC que puede eh llegar a darse en el conflicto con México para incorporar ese insumo como parte de eh los parámetros de legalidad con los que las distintas administraciones públicas eh actúan esto eh esto eh es lo que justifica también eh el que las administraciones eh conozcan eh en detalle eh al menos tengan conciencia de la existencia de esos pronunciamientos que de algún modo eh están influenciando o deberían influenciar sus actividades y conductas futuras para eh poder prevenir eh conflictos similares eh similares eh similares análogos a los que he venido comentando de los que por ahora hemos salido eh bien librados pero que en casos como este del aguacate leyendo el la resolución del tribunal contencioso administrativo pues uno podría decir que tenemos dura esa tarea porque eh el tribunal ya determinó claramente la falta de motivación de la decisión que adoptó que afectó eh a exportadores mexicanos y a importadores costarricenses eh precisamente los que plantearon la demanda en los contencioso administrativo así que eh pues eh creo yo que con esto logro cubrir el objetivo de mi exposición del día de hoy dejando para la próxima semana eh la exposición relacionada con el grave el gran detalle que eh este o la gran experiencia que ya Costa Rica ha adquirido desde el Ministerio de Comercio Exterior con los diversos eh 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 arbitrajes eh con los diversos eh eh arbitrajes internacionales en el CIADI o incluso a nivel de la OMC eh donde es la primera vez que Costa Rica es demandada antes hemos acudido pero en calidad de de demandantes eh esto mediante una exposición que nos va a ofrecer eh una eh funcionaria con una eh amplísima experiencia en esto y que es la persona diría yo más autorizada para exponernos cuál es la persona diría yo más autorizada para exponernos cuál es esa experiencia de Costa Rica en esa jurisdicción de tipo arbitral con esto termino mi exposición y agradezco mucho la atención a la misma Muchas gracias eh don Aldo muy claro por ahora no no tenemos preguntas eh en el en el foro eh sin embargo yo sí quisiera solicitarle su criterio usted a lo largo de la de la ponencia nos habló de de parámetro de interpretación eh que el el la idea o la la razón de decidir eh debe ser considerado por las administraciones públicas puede condicionar condicionar las conductas futuras de las administraciones y entonces aquí a mí me surge la la el deseo de de preguntarle eh si usted vería en 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 el en la ratio decidendi en esa idea principal que 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 motiva el audo la existencia de una posible fuente del derecho administrativo y esto se lo pregunto ya al al administrativista costarricense eh en el ámbito de nuestro derecho público podría decir usted que estamos ante una posible fuente de una posible fuente del derecho administrativo sin duda sin duda eh hay una forma con la que el profesor Guillermo analiza ese tema que que me llamó mucho la atención voy a buscarla para para leerla eh y valerme de de ese análisis eh que él hace porque me pareció muy muy interesante eh él habla y y dice esto sin se trata de la multiplicación reciente de puntos de puntos de contacto entre los contencios administrativos nacionales y el derecho internacional sus soluciones su lógica eh de modo que eh ahí plantea que estos fenómenos eh son relativos a una internacionalización del derecho de los derechos administrativos nacionales eh de la que todavía no hemos podido definir sus contornos de los derechos de los derechos conceptuales y que ponen la pregunta principal del la del lugar de estos fenómenos de internacionalización en la ciencia del derecho administrativo es decir es un tema por acabar eh pero en el que definitivamente me parece a mí eh las fuentes del derecho administrativo y así lo plantea este autor eh se ven influenciadas es decir la eh forma en que estos laudos resuelvan eh la forma en que eh digamos examinen las conductas omisivas o activas de la del estado costarricense sometidas a su jurisdicción debe necesariamente conformar eh parte de eh el derecho administrativo interno eh no hacerlo sería creo yo ignorar una eh realidad y exponernos a malas experiencias cuando se sometan estos debates a la vía arbitral y eh nos encontremos con que lo que quizá internamente entendemos que no es ilegítimo conforme a estas garantías a estos instrumentos de derecho internacional si lo es eh me parece que eh ese entendimiento de la de la forma en que se examina eh a ese nivel las eh conductas omisivas o activas de las administraciones públicas necesariamente eh influyen o deben influenciar eh influyen o deben influenciar en la forma en que leemos interpretamos y aplicamos los operadores del derecho interno eh nuestras fuentes y deberíamos incorporar ese esa esa esos precedentes como parte de del del ordenamiento jurídico administrativo interno muchas gracias eh don Aldo no veo eh preguntas que que transmitirle me queda solamente agradecerle por la por el tiempo que sacó para preparar para preparar esta ponencia y eh a todas las personas que nos acompañaron esta noche o que van a ver el video en el transcurso de la semana no estoy escuchando ah ok vamos a ver no sé qué sucede eh me escuchan me escuchan ahí aló me escuchan en este momento ok perfecto eh don Aldo no habiendo más más preguntas en el en el foro eh le quiero agradecer el haber sacado el tiempo para para compartir con nosotros sus conocimientos en esta materia me pareció un análisis muy claro del del tema y a todas las personas que nos acompañaron esta noche o que van a ver el video eh en diferido en estos días quiero recordarles eh la invitación que hacía don Aldo hace un momento respecto de la actividad de la próxima semana el próximo lunes eh vamos a tener una ponencia titulada eh la solución de controversias internacionales en materia de comercio e inversión a cargo de doña Adriana González Saborido quien como como lo señalaba don Aldo es una de las personas eh que más conoce y más experiencia tiene en en este tema en este tema a todos y a todas muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Buenas noches.